Bueno, señoras y señores, estamos de vuelta aquí en Cita con la Actualidad, hoy viernes 5 de abril, segundo tema en cuestión, segundo tema que hemos preparado con vídeo Con un invitado de excepción aquí en el plató que nos acompaña, Paco Barco, coordinador de Izquierda Unida en Benidorm Y ex concejal del Ayuntamiento de Benidorm Buenas noches Paco, gracias por estar aquí Hola, buenas noches Como siempre, que siempre que te llamamos estás presto y después de la Unidad Portavoz que no coordinador Exactamente Pero si se ponen tontos terminarás hasta de coordinador No lo sé, pero con el... O sea, que no se pase, que no se pase La estructura hay que respetarlas Muy bien, así me gusta Ya ven ustedes que la veteranía es un grado Yo es que suelo poner aquí cargos a diestro El salsa miestro Es barato Bueno, exactamente, es muy barato Bueno, señores, vamos a hablarles de las cifras del paro Hace dos días se conocían esos datos del paro en toda España Que, por cierto, hay que alegrarse Porque en el mes de marzo han sido por primera vez en lo que va de años positivos Yo los considero muy escualos Muy escasitos Pero en cualquier caso Más vale que descienda poco Que no, que suba mucho Que es a lo que estamos acostumbrados En los últimos seis años Alicante, además, ha vuelto a demostrar una vez más Aunque de esto no se dan cuenta Ni los gobernantes nacionales Ni los gobernantes regionales Ha vuelto a demostrar una vez más Que es una de esas provincias Que cuando al turismo se le cuida Y se le respeta Genera puestos de trabajo Y por lo tanto Descienden las cifras del paro Aunque en el vídeo decimos Que todavía no tenemos Los datos del paro en la comarca de la Marina Baja Ya sí los tenemos Porque el vídeo lo preparamos ayer Y los datos los hemos tenido hoy En la comarca de la Marina Baja El descenso del paro ha sido en 731 personas Lo cual está muy bien Pero de todo esto hablaremos A la vuelta de ver ese vídeo Que les hemos preparado El barbado presidente de España Saga pecho Por primera vez Casi desde que empezó la crisis En un mes de marzo Ha descendido el paro Sin duda La Semana Santa Que este año ha caído muy adelantada Ha influido en los datos Del desesperante desempleo Que acucia a millones de familias En nuestro país Han sido muchos los contratos Casi todos En el sector servicios Que se han dado de alta Según dicen las estadísticas Que se daban a conocer ayer La prueba Es que las provincias Que han registrado Un mayor descenso de parados Han sido Baleares Málaga y Alicante Por este orden Provincias todas ellas Dedicadas preferentemente Al turismo de sol y playa Pero aunque el gobierno de Rajoy Ve con optimismo Sus particulares brotes verdes Todavía la tasa de paro en España Es una de las más altas del mundo Y supera En algunas comunidades Como es el caso de la nuestra Un 25% Y si miramos al mercado laboral De los jóvenes El porcentaje Es demoledor Un 57,6% De los jóvenes Que quieren trabajar No pueden hacerlo Estamos hablando De que el paro Ha descendido En el último mes 4.979 personas Y la cifra total De desempleados Ha quedado En algo más De 5.030.000 Que tampoco Es para lanzar cohetes Pero la tendencia Es a la baja Y eso siempre Es optimista Como siempre Nunca llueve A gusto de todos Y los sindicatos No comparten El alborozo Del gobierno de España Para UGT La bajada De casi 5.000 parados En un mes Lo catalogan De mínimo Y coyuntural Y quizá tenga razón En un país Como España Como el nuestro Con más De 42 millones De habitantes Aunque bien es cierto Que cada vez Somos menos Precisamente Por la vuelta a casa De los emigrantes Sin trabajo Y la emigración De los españoles Que vuelven al extranjero A buscarse la vida Ya que no pueden Tenerla aquí En España El dato Verdaderamente bueno O el único bueno Es que 30.528 personas Han sido dadas de alta En la seguridad social Nuevos cotizantes Que colaboran A eso que dicen Que será la garantía De alguna manera En la pensión De los millones de jubilados En un futuro Cosa que no vemos nada claro Pero no hay que olvidar Que hemos tenido En el último trimestre Una sangría Donde se han llegado A perder Medio millón de cotizantes De los casi 5.000 parados Que han causado baja En el INEB 1.400 corresponden A la provincia de Alicante Y de esos La pregunta es ¿Cuántos corresponden A la comarca De la Marina Baja? A la hora de preparar Este informe Los datos del mes de marzo Aún no estaban disponibles En la web del CERVEF Eso es que tienen Mucho trabajo Que según parece Se toma su tiempo Para actualizar Sus datos Aunque en esta ocasión Pensando que eran positivos Pues creíamos Que los íbamos a tener Con mayor celeridad Pero no ha sido así Por eso Hemos tenido Que basarnos En los datos De febrero Los últimos conocidos Y en toda la Marina Baja En toda la comarca Hace un mes Y sin tener en cuenta La Semana Santa Los parados Subían A 19.192 Y de ellos Venidor Se llevaba La Palma Con 7.671 La Vila En segundo lugar Con 4.629 Y destaca la diferencia Entre Altea Y Alfaz del Pi Dos poblaciones Casi con el mismo número De habitantes Pero con una gran diferencia En cuanto a parados Mientras que en Alfaz Hay 1.278 En la Villa Blanca En Altea Tienen 2.167 Casi mil más Y las dos poblaciones Son casi idénticas En cuanto a servicios Y ofertas A sus habitantes Y visitantes Solamente se diferencian En que en la primera En Alfaz Gobierna el PSOE Y en la segunda En Altea Gobierna el PP De las medianamente Grandes poblaciones De la comarca Por López Quien tiene menos parados 424 Seguida de Finestrat Con 503 Y Cayosa Con 615 Estos son Los últimos datos A falta de conocer La incidencia De la Semana Santa En la comarca En España El gobierno Sigue sacando pecho Y el presidente Rajoy Anuncia A los cuatro vientos Que el 2014 España comenzará A crear empleo Pero eso también Lo dijo Del 2013 Y también lo dijo Del 2012 Esperemos que así sea Aunque no se lo cree Prácticamente ni él En nuestra comarca Que es el único ámbito De influencia Y nuestra preocupación Principal Las cosas están Como están Eso sí Con una temporada Turística alta A la vuelta de la esquina Y con los Hosteleros Hoteleros Y campistas Sin ponerse mucho De acuerdo En las cifras De ocupación Y en las previsiones Esperemos que dentro De dos meses Podamos hablar De mucha ocupación Muchos visitantes Y por tanto De muchos puestos De trabajo A ser posible Estables Y duraderos Nos gustaría quitarle La razón a Rajoy Y que en la comarca La creación de empleo Real Y estable Y no el de mentira Comience antes Del año 2014 Estos son los datos Este es el vídeo Ya les he dicho Que el vídeo Se preparó Antes de tener Los datos Finales De ese descenso En las cifras Del paro En la comarca De la marina baja De lo cual Tenemos que alegrarnos Pero ojo Con cautela Porque al final Lo que hemos Lo que se ha descendido Han sido 731 personas De casi 20.000 Estamos hoy Con un paro En la comarca De 18.461 personas Que sigue siendo Pues creo que es Aproximadamente Un 150% más De lo que tuvimos Hace cinco años Que estábamos En un paro Alrededor de unas 7-8.000 personas José Luis Paco Que os parece El paro Que tenemos En Benidorm Por ejemplo Era lo que tenía La comarca Antiguamente Hace unos años En Benidorm Rondábamos Los 2.000 parados Se ha triplicado Un poquito más La cifra de paro Yo creo que De toda manera Es un tanto Engañoso El tema De decir Hay una bajada De desempleo Si comparamos Marzo De este año Que tiene La semana santa Incluida Con marzo Del año pasado Hay más paro Todavía este año Que el año pasado Es decir Es curioso Es decir Y sobre todo Es curioso Cuando te dicen Que el número De turistas Ha aumentado 2.4 Según la En la prensa En este trimestre Es decir Aquí hay algo Que no cuadra Si que estamos En un paro Menor Que a nivel general A nivel Estatal Venidor Tiene un 14,26% De paro Que es una cifra Espectacular Y sobre la que Luego pediré la opinión Pero que no sirve Para que nos calmemos Ni para que nos confiemos De hecho La comunidad valenciana Tiene un 28% De paro Es decir En venidor Tenemos una tasa La mitad Es decir Y si lo comparamos Con la estatal Que está en torno Al 26% Así Podríamos decir Se podría decir Que somos unos privilegiados Que somos todavía De hecho Venidor está A nivel de desempleo Aproximadamente 12 puntos y medio Por debajo De la media nacional La comarca Está incluso Un puntito más abajo Y está A 16 Casi 17 puntos De la media autonómica Es decir Esto no es El mejor De los lugares Pero desde luego No es El peor De los lugares Ni muchísimo menos Hay un dato Que es Absolutamente Engañoso Y es El Coger El mes de marzo De este año Yo recuerdo Que la secretaria De estado Cuando analizó Anteayer El día 2 Creo que fue Las cifras Del desempleo Decía Desde 2008 No habíamos Bajado tanto En un mes de marzo Correcto ¿Se podría decir algo? Que no había habido Una semana santa Desde el 2008 Que en 2008 El marzo de 2008 Es cuando De nuevo La semana santa Coincidió En el mes de marzo Y No es eso Lo malo Lo malo es que En aquella semana santa De 2008 El desempleo El paro Bajó Exactamente Unas 14.000 personas Y ahora Estamos No ha llegado Ni a 5.000 Estamos en 5.000 Pero es que El año pasado El año pasado En abril Semana santa 6.000 Para dos menos Este año 5.000 Semana santa Es decir Todo esto ¿Qué quiere decir José Luis Según tu propia opinión? Esto quiere decir Que estamos Que cada vez Cuesta más Crear puestos de trabajo Es que No es que No es Yo es que Inclusive Con los datos Que tenemos Lo malo es que Seguimos destruyendo Empleo Es decir No es que No se está creando Se está destruyendo Empleo Que lo que tenemos Es un problema También Del empleo Que tenemos De la calidad Del empleo Que tenemos Cuando la asociación De hoteles Te está dando Los datos Que va aumentando El número de turistas Sin embargo Va aumentando El número de alojamiento De alojamiento Sin embargo Va aumentando La precariedad laboral Es decir La reforma laboral Que entró en este país Ha entrado como una carnicería Ha ido a corte Es decir En los hoteles Ya no se tiene La cantidad De personas Trabajando Yo me preguntaría Entre comillas ¿Dónde está Esa Q De calidad Que siempre Se han vanagloriado Los hoteleros Si tienen La mitad De la plantilla Si están usando A los trabajadores A horas determinadas Por días Quizás Manolo Los empresarios Lo que tengan Es la obligación Casi por fruto Del precio Que tienen que vender La plaza hotelera De reducir personal Yo no sé Mira A mí no me llena De orgullo y satisfacción Como diría Su majestad De que aquí Estemos por debajo De la media de España Ni estemos por debajo De la media autonómica No, no, no Porque es lo lógico O sea Una localidad Como Venedor Y la Comarca de la Marina Baja Que nos dedicamos Al sector servicios Una zona turística Por excelencia Es lógico Que tengamos menos paro Que en otras zonas De España Donde no hay No hay turismo Por lo tanto Es lo normal A mí lo que me preocupa Es quizás Lo que dice Barco O que se siga Destruyendo empleo A pesar de que Somos una zona de servicios Y que Cada día sea más precario Eso sí me preocupa Que es cierto Que es cierto Que la reforma laboral Ha abierto la mano Para que algunos empresarios No os quiero catalogar De ninguna manera extraña Fuerte Yo le diría desarmados Bien Para que algunos empresarios Hagan de su capo un sallo Pero también hay empresarios Normales Que no han producido La circunstancia ¿Vale? Por lo tanto Es cierto Que esa ley Permite a los desarmados O desarmados Esquilmar un poquito Las plantillas Pero es cierto Que hay otros que no ¿Vale? Pero el problema Es que se sigue Destruyendo empleo En esta comarca Que estamos por debajo De la media nacional Somos unos privilegiados Entre comillas Pero si seguimos así Vamos a pasar Al furgón de cola Con el resto Es lo que me preocupa A mí me preocuparía Estar como la vila Es decir Se denota claramente Venidor Que nos dedicamos Al sector servicios Con un porcentaje de paro Del 14 y pico Y la vila Con 19 y pico por ciento De paro Cuando tengo que decir también Que Villajoyosa Es una ciudad Que en gran parte Sus ciudadanos Trabajan en venidor Por lo tanto Si no fuera por venidor Todavía la cifra De desempleados En Villajoyosa Sería cuanto menos Yo me atrevo a decir Que el doble Seguro No, pero que como Tú te tienes que dar de alta En el lugar donde tú resides Los parados de la vila Que trabajan aquí Se dan de alta en la vila Es decir Tienen que ir a la oficina De Villajoyosa Y se computa Como un parado de Villajoyosa Sí, pero los ciudadanos De Villajoyosa Que trabajan en venidor No están parados Es a lo que me refiero Quiero decir Que hay miles de personas Que viviendo en Villajoyosa Trabajan en venidor Y por lo tanto No están parados Pero eso A ver, lo digo Porque aún así Hay un 20% De paro en Villajoyosa Es que Villajoyosa Tiene un 5,5% De paro más Que la ciudad Que más paro tiene Que es venidor Pero por ejemplo La que menos tiene Es Alfa del Pi Que tiene cerca De 22.000 habitantes Cuando Villajoyosa Tiene 33.000 Y tiene Ojo 11 puntos más De paro Villajoyosa Que Alfa del Pi Cuya distancia Entre un pueblo Y otro Son 20 kilómetros Algo mal Se estará haciendo Desde el punto de vista Político En un sitio Que se estará haciendo Bien en el otro Pero eso es estructural Es decir A ver Pepe Pepe, perdona No, es que Desde el gobierno valenciano Que en cascada O sea, estamos padeciendo El desgobierno de Rajoy Que está siendo letal Porque sumar un millón De parados En un año más A 5 millones Eso parecía imposible En este país Rajoy lo ha conseguido Lo ha conseguido Y sigue subiendo Me preocupa mucho También la concentración Porque realmente El paro ha bajado En tres provincias Las Baleares Alicante y Málaga El resto de España La pirámide sigue Ha seguido acumulando Un turismo Es el turismo Está claro Que es el turismo Pero luego Si nos centramos En nuestra zona Donde están todos Los alcaldes calladitos Sin ningún tipo De política Que incentive Y se hace parante Acaba de estar Un poco en el clavo Alfaz Tiene 11 puntos menos Que la vila Pero Alfaz ¿Cuántos puntos Tiene menos que Altea? Cuatro Similares ¿Y son de la misma población? En el mismo sitio Cuatro puntos menos ¿Tendrá que ver Que por ejemplo A los noruegos De Alfaz Se les cuida Y se les mima Y a los noruegos De Altea Se los lleva a los juzgados Porque se les ha pedido Una comisión Para construir un No sé por qué será Pero lo que está muy claro Lo que está muy claro Es que la política En un sitio Se está No, pero yo creo Que eso es un debate Absolutamente equivocado Es decir Los municipios Pero los ayuntamientos Gobiernen Quien los gobierne No tienen ninguna competencia Sobre el tema del empleo Todas las competencias Sobre el tema del empleo Las tiene el gobierno Valerciano Pero como Tiene una competencia No, pero tú puedes Acobar de manera que Vamos a ver Es igual que en Noruega Digo yo En Alfaz Vengan En Noruegos O no vengan En Noruegos Está defendiendo Una cosa Una cosa que es indefendible Me quiero dejar terminar Vamos a dejar terminar La cosa Déjame defender Y luego Y luego Pepe Y luego yo Las políticas Activas de empleo Dependen del gobierno Valenciano En nuestra comunidad Autónoma En la rebaja Presupuestaria De 2012 A 2013 En políticas Activas de empleo El gobierno Valenciano Ha sido del 33% Con lo cual A un ayuntamiento Como venidor Le ha llegado Cero euros Cero Buena cantidad Cero euros Ese Para ver Quien realmente Tienen una mayor responsabilidad Que todos tenemos responsabilidad Otra parte Otra parte de la responsabilidad Donde está Por supuesto Está En que Yo no cuadro números Es decir Cuando el mismo día En que me dicen Que la provincia De Alicante Consigue Que el 25% De los Empleados Nuevos Del mes de marzo Sean de esta provincia De toda España Correcto Y me dicen Que El 79,3% De ocupación Y el 76,2% En el primer trimestre Del año Pienso Bueno Está clarísimo Es decir Si todos los sectores Productivos Del país Todos Han creado paro En el mes de marzo Y hay uno Que ha jugado El total De todo lo que han creado Los demás Y además De un saldo positivo De 4.900 5.000 empleos Como diablos Como diablos Las administraciones públicas Pepe Del color que sean Porque estamos Del color que sean Las administraciones públicas Cada cual En su competencia Y en su presupuesto Ahora te diré una cosa Porque te vas a reír Pero yo creo que La primera vez que tú y yo Empezamos a denunciar eso En este plato de televisión Teníamos el pelo negro Los dos Pepe Pero es que estamos En manos De los más tontos De cada pueblo Y por eso estamos No, no, no Estamos en manos De los más tontos De España Los más tontos De la comunidad valenciana Y los más tontos De Benidorm Bueno, los más tontos De cada pueblo En general Porque hemos tenido Ministras en Madrid Que eran hijas Si no hijas adoptivas Hijas de Benidorm Lo más tonto de Benidorm Había llegado más alto Pero Pepe Bueno, pero no debíamos No debíamos la atención ¿Cómo es posible que no se traigan Dineros de una administración Que tiene que adelgazar Para dedicarnos Para dedicarnos A la única actividad productiva Que tiene el país No lo voy a dejar ahí Si luego voy a entrar Sobre ese tema Pero vamos a darle Pepe No tienen competencia ¿Puedo intervenir? ¿Puedo intervenir yo En la discusión? José Luis Estoy totalmente de acuerdo contigo Totalmente de acuerdo contigo Hacer demagogia barata Diciendo que no puede Menos paro Más paro En función Del color que gobierna Es una demagogia pura y dura La culpa Que tiene la responsabilidad Es el gobierno autonómico Y el gobierno central Y se ha acabado el problema Entonces tú ¿Por qué dices a veces El alcalde Que es usted alcalde El paro se le ha duplicado? ¿Por qué dices eso tú a veces En los titulares? ¿Dónde digo yo eso? En tus titulares ¿Yo digo eso? ¿Dónde? Sí, sí, en tus titulares Bueno En tu titulares Pero yo quiero Pero por favor Déjame defender Una cosa que sí Que yo No lo digo Que el invitado también participe Sí, pero bueno Hemos dejado al principio también Que hablase muchos minutos Yo lo que quiero decir es una cosa Decís que no tiene nada que ver Vamos a ver Pongamos el caso De que Y un caso real Real Ahora tenemos En la zona del Albir Una zona que se llamaba Residencia del BBVA Residencia del Banco de Vizcaya Que eso está en venta Imaginemos Que como no vienen ayudas Ni de Valencia Ni de Madrid Para poder potenciar El que venga más turismo El alcalde del pueblo Se coge las maletas Y se va a Alemania O a Polonia O a Ucrania Y dice Aquí tengo esto Me lo compran ustedes Pero con la condición De usted me lo compran Usted lo rehabilita Toda la gente Tiene que ser del pueblo Las camareras Tienen que ser del pueblo Los señores que entren allí A dejar dinero Del pueblo ¿Eso no crea trabajo? ¿No crea empleo? ¿Eso no crea empleo? Paco Mira Yo hay ciertas cosas Que tengo muy claras Y es que Desde el año 2008 Aquí habían Dos mil y pico parados Y ahora tenemos Siete mil doscientos y pico En esta ciudad Es decir Teniendo la ocupación Que tenemos Un trescientos por ciento Eso quiere decir Que también tenemos Seriamente Y una gravedad En nuestra En nuestra Tenemos un tonto Gobernando aquí En tonto también Tenemos una población Yo no digo tontos Pero sí que Los ayuntamientos Se deberían de reunir Ayuntamientos El alcalde Con sus concejales Con la patronal Y con los sindicatos Con los agentes sociales Para en algún momento dado También decidir O mirar Qué es lo que se hace En cada pueblo No pueden hacer nada Se puede Yo creo que algunas veces Se pueden hacer cosas Es decir La patronal Y como metas a los agentes sociales Alíamos todavía Como metas a los sindicatos A pagar No, no, no Pero yo creo que los sindicatos Han jugado un papel Y están jugando un papel Importante En nuestro país Yo creo que no Pero bueno Exactamente Yo lo que veo Es que hay un grave problema También en nuestra ciudad Al margen de lo que decía José Luis De que la comunidad autónoma Todo lo que eran Los planes de empleo De formación y tal Los ha evitado Que no viene un duro y tal Yo creo que sí Un ayuntamiento Porque tiene que reunirse Con la parte empresarial A ver qué ocurre Tiene que reunirse Con la gente También tiene que bajar El impuesto a los empresarios Facilitar las cosas Para generar empleo Bueno, punto No puede hacer más No tiene dinero para invertir Un ayuntamiento Solo genera empleo Para sus pañaduados Para sus cargos de confianza Y para los del partido Que gobierna Es decir Yo pago mis impuestos aquí En Benidorm Y yo quiero que mi alcalde Y el gobierno que hay También me dé salida A mis preocupaciones Y a mi desempleo Pepe Antes citabas El tema de los empresarios Aquí tuvimos hace unas Cuatro o cinco semanas A Carmen Bouzas De UGT Y ella comentaba El elevadísimo índice De economía sumergida Que hay en Benidorm No por culpa De los empresarios Sino en connivencia Con muchos trabajadores A los que le viene De maravilla Que en cierto momento Se les acaba el paro Se van al paro Y cobran en B Y tú sabes que es verdad Pepe Eso no se puede decir así Pepe No, lo dijo ella Pues si lo dijo ella Mal dicho Pero te lo digo yo Y te lo digo yo Y sabes que es verdad Mal dicho Y sabes que es verdad Lo sabéis Y de eso los sindicatos Avancemos Vamos a darle la palabra A José Luis Calvo Y la última intervención Será para Paco La economía sumergida O se ve Y mucha La economía sumergida Siempre se produce Porque hay dos patas En el mismo banco Un empresario y un trabajador Ya está Es decir que Aquí no vamos a inventar la pólvora Bueno no te creas Hay un tema Hay un tema que es clarísimo Es decir Cuando uno Mantiene la ocupación Incluso lo aumenta Pero sin embargo Desciende el número de trabajadores Solamente significa una cosa Y es que O has bajado la calidad Claro O Has incrementado La fuerza de trabajo De tus empleos No hay otra posibilidad O las dos cosas Y sigo diciendo La empresa y el trabajador Tienen sus responsabilidades Las entidades locales Los ayuntamientos Los pueden tener Pero quien tiene responsabilidades En el tema De mimar Mimar Al único sector productivo Que tiene España En estos momentos Es el gobierno La nación El gobierno autonómico Es verdad Olvida de la promesa electoral Para declarar Venidor municipio turístico Incremento del IVA En el sector Que prometió reducir Incremento de las tasas Aeroportuarias Reduciendo el problema Del incenso Retraso en la finalización Del área en Madrid-Alicante Olvida del corredor Mediterráneo Aumento del precio De peaje en las autopistas Etcétera Etcétera Lo que no es normal Lo que no es normal Lo que no es normal Es que haya 3.300.000 parados En este país Que llevan ya parados Más de un año Y 1.800.000 familias Que llevan Sin nadie que trabaje Y un 57% De paro juvenil Eso es escandaloso En este país Bueno, pues Paco Te agradezco muchísimo Que hayas estado aquí Una vez más Sabes que es tu casa Y que volverás Y yo Aunque estamos fuera de hora Me voy a quedar Con la última intervención Aquí Como le he dicho A mi compañero Y amigo José Luis Calvo Creo que teníamos El pelo negro Todos Cuando empezamos a defender Y hoy seguimos haciéndolo Con el mismo éxito Es decir Ninguno Que el turismo Es la única industria De este país Que no ha generado paro Señores de las administraciones públicas Por favor Tengan un poquito De sentido común No digo ya Ni que dejen de ser corruptos Sigan siendo corruptos Si con eso disfrutan Pero denle a la administración O sea Denle al turismo Lo que le corresponde Porque ha demostrado Este país Que vivimos de él Y que cuando el turismo funciona Se generan puestos de trabajo Es así de sencillo Si no hay una burbuja turística Bueno, bien Pero de momento no la hay Señores Nos marchamos Les pido por favor Que no se vayan muy lejos Porque en el tercer bloque Estará con nosotros Lorenzo Álvarez Carrillo Que es el portavoz De la asociación festera Mercasa Colonia Madrid Y nos explicará Qué ha pasado En esta Ilógica Y yo no sé Si catalogar De irresponsable No sé a quién darle la razón Pero en cualquier caso Irresponsable Suspensión de una ruta De tapas Que ya estaba Previamente programada Que el año pasado Fue un éxito Clamoroso De participación Y que a falta de una semana Resulta que no se puede celebrar Porque había otro Acontecimiento previsto No se supieron dar cuenta De eso hace seis meses Dejo la cuestión ahí A la vuelta de publicidad Estamos con ustedes Música Gracias por ver el video.